Y con el respeto que me merece la dama, me disculpan, pero es que empezando porque ustedes las mujeres que son tan bonitas, son muy complicadas hermano. ¡Muy complicadas! Uno sienta al lado de una mujer bonita y cada cinco minutos toca mirarla y preguntarle, ¿Estás bien? ¿Quieres algo más? A la hora que te quieras irme, dice, nos largamos de aquí. ¿Estás bien? Uno sienta a una feita al lado y uno asume que él ya está bien. ¡No, y se lo juro que está bien! ¡Se lo juro! ¡Miren, no molestan para nada! ¡Son una bendición de Dios! Otro problema de la mujer bonita es que odia esperar. No conozco la primera mujer bonita que espere pacientemente, me disculpan, pero yo no la conozco, no la conozco. Y como son tan bonitas y uno corre para todo lado, ¿sí o no? Lo llaman a uno, ¡ay, salí temprano! ¿Me alcanzas a recoger a las 7? Uno, ¡claro, mi amor! Hermano, y si vos las 7, 7 y un minuto y uno no ha llegado, le revienta el celular a uno. ¿Dónde viene? Ya, 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 hoy aquí fue la 33. ¿La 33 con qué? ¿Hasta ahora? No, 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 pero yo llego, yo llego. Bueno, aquí lo espero. Dos cuadras adelante. ¿Dónde viene? Ya, no lo veo. No, no, pero es que ya estoy aquí adelantico. O cojo mejor un taxi. No, espéreme. ¿Dónde viene? Ya llegué, míreme, míreme. Y cuelga y se monta el carro histérica. ¡Pah! Y dice, no me han atracado de milagro. Mire, usted le dice una feita, la recojo a las 7 de la noche y usted puede llegar a las 10 y media. Él ya está ahí, está ahí. Ahí está, ahí está. Ahí está, espera. Ahí está. Y apenas reconoce el carro, ¡yujú! ¡Aquí estoy, aquí! No, y se monta el carro feliz. Y cierra y dice, ¡ay, pensé que no ibas a llegar nunca! Uno, uno, no, no, qué vergüenza, qué vergüenza. Me demoraron en la reunión y todo. Y tu bolso, me lo robaron. Ah, no, pero estuvo ahí. Estuvo ahí. Pero no. Los hombres soñamos con una mujer bonita. Soñamos. Porque para uno de hombres es un lujo. Es un caché. En serio, ¿verdad? Y el tipo que tiene una esposa bonita, una novia bonita, no la suelta de la mano nunca. Y se la quiere presentar a todo el mundo. Doctor Boris, mi novia, ya me la ha presentado, no importa, vuelva a la conocer, vea ya esto. Tres veces, cuatro veces, la presenta a todo el mundo, ¿verdad? Otro problema que tiene la mujer bonita es que todo le da oso. ¡Todo! Pero todo es todo. Y ojalá que uno lleve a una mujer bonita entre el carro y se le apague el carro y no le prenda. Oye, porque aquí está el hombre. Mira, 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 mira. Ella, prendalo, prendalo, prendalo. Pero no quiere prender, prendalo, pero no prende. Nos vieron. ¡Qué oso! Que qué oso Que qué oso Uno desesperado por saber qué le pasó al carro de uno, hermano ¿Cuánto le va a costar? Y ella, que qué oso Bueno, en cambio usted lleva a una mujer fea entre el carro Se le apaga el carro y no le prende Cuando usted mira para el lado ya no está ¿Dónde está? Ah, ¿les ha pasado o no? Empujando el carro, chancletiero Chancletiero Por Dios, de verdad Claro No, y si a las cuarenta cuadras no ha prendido Ellas gritan, ¡Ábrale el capó! Saben de mecánica Y con una arete desbaratan el carburador y todo Vuelva a lear, vuelva a lear ahí Y uno Esto le sincroniza no el carro y todo, ¿verdad? Bueno, son una bendición de Dios Mujeres Pasa exactamente lo mismo con los hombres A ver, las mujeres ¿para qué quieren un tipo simpático al lado? A ver, ¿para qué? No sirven para nada Mujeres, un hombre feo es una bendición de Dios Mire, y le cuento una cosa Esa, eso Siempre que digo esto, las esposas que tienen ese esposo horrible aplauden de una forma Sí, porque ya, ya sí Entonces, sí Y lo que pasa, hermano, es que el hombre feo tiene muchas ventajas Porque el tipo que es muy simpático se cree mucho, mucho En cambio el feíto, cualquier cosa es cariño Él no es guache, él no es atarván Es un tipo detallista, se aprende las fechas Es más, miren mujeres que ustedes con un hombre feo al lado viven más tranquilas Si es un viernes por la noche y no contesta el celular ¿Qué le preocupa? ¿Quién se va a encartar con esa porquería? Nadie, usted está tranquila en la casa Pues, sí ¡Suscríbete al canal!